me pareció muy buena muy fácil muy viable y muy muy entendible y eso me gustó bastante porque nos ayudaron mucho a a definir la situación hasta dónde íbamos y sobre todo hacia dónde íbamos a seguir dando para mí como gerente general es muy importante tener eso al día y eso para mí ha sido realmente importante